Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Seguimos junto a ustedes, amables televidentes, trayéndoles los hechos más relevantes suscitados en el ámbito local y nacional. Aquí empezamos su informativo favorito, Últimas noticias. Bienvenidos. Y los hechos violentos continúan enlutando más familias en la provincia. En Manta, una fiscal y su asistente fueron víctimas del sicariato. Ambos fueron atacados a bala cuando se movilizaban en un vehículo. El ataque a bala a una fiscal en la ciudad de Manta y a su asistente se dio cerca de las 8 de la mañana. Sujetos en un vehículo tipo automóvil interceptaron el carro en el que se movilizaba la mujer junto a su conductor. Los mismos que recibieron los disparos en el interior del carro. Ella se transportaba como copiloto. Encontramos alrededor de 12 disparos en primera instancia. Lamentablemente la escena estuvo un poco alterada por la presencia de ciudadanos que llegaron al sitio. En todo caso, recolectamos todas las huellas, ratos, indicios que pudimos realizar en el lugar de los hechos. El ataque de los sicarios ocurrió en la ciudadela Legolet, en Manta. Hasta este sitio llegaron agentes de criminalística y personal de la DINASED, quienes iniciaron las investigaciones del atentado de Luz Marina Delgado y Jefferson Mendoza Santana, de 24 años de edad. También varios fiscales llegaron al sitio del doble crimen, quienes corroboraron sobre su fallecimiento. El vehículo que habría sido utilizado era un Kia Sportage color blanco, el mismo que a través de nuestros dispositivos de seguridad hemos localizado a uno que tiene similadas características. En este momento estamos realizando la explotación de los medios digitales. Entre tanto, en la Fiscalía de Manta, sus compañeros de trabajo lamentan lo ocurrido a Delgado, quien estos últimos meses se desempeñaba como fiscal de tránsito. Primero secretaria y después como fiscal me parece algo más de 12, 13 años. Se la recuerda como una compañera tranquila, colaboradora, muy responsable. Nos duele como abogados, nos duele como sociedad, nos duele como padres, como hijos, como hermanos que todos somos. Familiares y amigos de los fallecidos se apostaron hasta el Centro de Ciencias Forense, en este cantón, para realizar los trámites correspondientes y retirar a las nuevas víctimas del crimen organizado. Que pague lo que han hecho a mi hijo. Informó Marcelo Ruiz. Un joven fue asesinado al estilo sicariato en un restaurante de Guayaquil. Nuestra compañera Jessica Romero nos trae más información. Un joven de 21 años de edad fue sorprendido por sujetos, disparándole por varias ocasiones, quitándole la vida de inmediato. Según las primeras indagaciones, la víctima llegó corriendo a un restaurante, ubicado en la 27 y Gómez Rendón, al sur de Guayaquil. Segundos después, sus verdugos lo atacaron. Los cuales, al ingresar aquí al restaurante, proceden a realizar entre dos a tres disparos, los cuales proceden a quitarle la vida al ciudadano. El joven quedó tendido en el local de Comidas, donde buscaba un refugio para no ser asesinado. Se conoció que registraba antecedentes penales. Posee antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego en el año 2020. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. En Manaví, sujetos en motocicleta llegaron hasta la parroquia Tarki para asesinar a Alias Chiquitín, quien fue llevado de emergencia a un hospital donde falleció. Los disparos fueron directamente para Alias Chiquitín, quien recibió los impactos de bala cuando se encontraba en el barrio Buenos Aires de la parroquia Tarki en Manta. Según testigos, la víctima fue interceptada por dos sujetos en una motocicleta, los que aún la policía no ha identificado. Ahí hubieron 12 indicios balísticos, ellos fueron de calibre 9 milímetros y dos encamisados. Personal de la Dinased, junto a equipos de criminalística, llegaron a la zona donde recopilaron indicios balísticos y trataron de obtener versión de la ciudadanía. Pero nadie quiso hablar, por temor a represalia. Andrés Cristian Chávez Ponce fue llevado al hospital Rodríguez Zambrano, donde posteriormente los médicos dieron a conocer de su muerte debido a las heridas de bala. La policía lo identificó como Alias Chiquitín. Según los agentes policiales, este atentado ocurrió por problemas de tráfico interno de droga. El cadáver de Chávez fue llevado al centro forense en Manta, informó Marcelo Ruiz. Es importante destacar este proyecto que se llama Sumemos Esfuerzos por la Seguridad de Manaví. Dentro de este ámbito estamos con el Sumemos Esfuerzos por la Seguridad de Picoasá, en el cual lo que venimos acá con la ciudadanía es a fortalecer los valores, a fortalecer la seguridad y la organización de los barrios. A dejarnos de preocupar por la seguridad y a ocuparnos por la seguridad. Un factor importante para la ocupación en el tema de seguridad es justamente los botones de seguridad que hemos venido a instalar. Efectivamente, queremos convocar a la ciudadanía a que sume esfuerzos, a que se una a luchar por la seguridad ciudadana, que únicamente no es de la policía, sino también de todos quienes estamos comprometidos a mejorar en cada sector. En este caso hemos dado inicio aquí en Picoasá para posterior replicar en otros sectores. Nosotros consideramos que es sumamente importante la relación de las autoridades, en este caso de la Policía Nacional, con todos los sectores de nuestra ciudad, provincia y el país, dada la inseguridad que existe, ¿verdad? Entonces pensamos que es sumamente importante este acercamiento, esta relación con todas las comunidades, ¿verdad? Pero también queremos nosotros manifestar que nosotros como dirigentes, como moradores de todos los sectores, debemos colaborar decididamente para que sea fructífera toda esta actividad que despliega la Policía Nacional. Agradezco muchísimo a la Policía Nacional por haberlos tomado en cuenta y obedecido a la petición. Conjunto con todo, cada molino jala para su mano, tiene que ser todo, tiene que ser todo en unión, la unión hacia la fuerza, sí. Trabajar con la Policía Nacional en conjunto. Inicio de espacio publicitario. Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, el día de hoy yo quiero que ustedes me acompañen en este día, ya que voy a hacer una compra para comprar parte de mis accesorios. Ustedes saben que yo siempre me encanta esto y saben, yo tengo un lugar favorito al que siempre me encanta ir. Así que chicos, yo el día de hoy quiero mostrarles dónde yo siempre vengo a comprar mis accesorios, ya que si yo lo hago, ustedes también lo pueden hacer. Ellos son el Diamante Azul, así que chicos, vamos a ver, vamos a visitar y ustedes me van a acompañar a hacer la compra del día de hoy para que ustedes también nos puedan venir a visitar aquí, ya saben, es Diamante Azul. Bueno chicos, y para que ustedes me acompañen, miren, desde que entramos, ustedes pueden encontrar aquí lo que son reloj para caballeros y sobre todo me enteré de que hay unas excelentes promociones, así que ustedes tienen que venirnos a visitar. Bueno, vamos a lo que vamos, vamos a conocer a el Diamante Azul, chicos, recordarles que ellos tienen de todo un poco, me encanta. Este es mi lugar favorito en el cual yo siempre vengo a comprar mis accesorios, me encanta todo, me encanta la atención, me encanta todo lo que tienen, me encantan los aretes porque aquí venden unos aretes increíbles. A mí que me encantan los aretes largos y si a usted también le gusta, usted también puede venir a encontrar. Por acá tenemos al dueño del local que, por cierto, hoy me va a ayudar con la compra que yo voy a hacer para vestirme el día de hoy, chicos. Ya saben, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo, vamos a ver qué me pongo el día de hoy. Bueno, chicos, ahora sí vamos a hacer la compra. Ustedes saben que a mí me encantan los aretes largos y por acá me dicen que tienen algo exclusivo. Miren, esos aretes me encantan. ¿Qué tal les parece, chicos? Yo creo que me los voy a llevar porque me encantan, me encantan. A mí me encantan los aretes largos y sobre todo, cuénteme, ¿cuánto cuesta ese arete? Tan solo 5 dólares lo que cuesta en el día. Imagínense, son 5 dólares, chicos. Ustedes tienen que venirnos a visitar, aquí tenemos promociones, tenemos de todo. A mí me encanta venir acá. Como les dije, este es mi lugar favorito para poder encontrar cada uno de los accesorios que yo me pongo. Miren, chicos, me voy a llevar esos aretes. Me quiero llevar toda la tienda, ¿saben? Me quiero llevar todo lo que hay aquí porque está súper lindo. Y saben, chicas, ustedes lo que más les gusta, la economía, y aquí lo pueden encontrar en el Diamante Azul. Cuéntenos dónde estamos ubicados para que la gente venga a visitarnos. Estamos ubicados en la calle Roca Fuerte y 9 de Octubre. Ya saben, chicos, tienen que venirnos a visitar aquí en la calle Roca Fuerte y 9 de Octubre en el Diamante Azul. Ya sabes, visítanos. La humanidad entera se pasa la vida pensando cómo cuidar su hígado para evitar enfermedades terroríficas y muy dolorosas. Evita el hígado graso. Evita la cirrosis. Ya llegó. Ya está con nosotros. ¡Epaful Forte! Como usted lo escucha, ¡Epaful Forte! Porque contiene silimarina, coenzima, complejo B, regenerador hepático, hepatoprotector. Porque la vida es nuestra razón de ser. Somos William Pharma. Para pedidos al por mayor y menor, marquen al 099-448-1790. O encuéntranos en Manta, Farmacias Danilo. Estamos en Porto Viejo en Farmacias Bolívar. Y en Santana, Farmacias, el descuento. Recuerden, ya llegó. Ya está con nosotros. ¡Epaful Forte! Lo mejor que hay para cuidar y regenerar nuestro hígado. Si deseas disfrutar momentos agradables con tu familia, pareja o amigos, te mostramos una propuesta diferente y exclusiva en Jaramillo. Contamos con dos ambientes, donde podrás organizar tus eventos, disfrutar cortes de carnes con moro, picadas, cocteles y deliciosos helados artesanales de diferentes sabores y frutas. Estamos ubicados en la calle Santos Bello, Nautilus Restaurante y Eventos. ¡Te esperamos! Fin de espacio publicitario Winston Argandoña, director de la Agencia Nacional de Tránsito en Manaví, habla de las irregularidades presentadas en dicha institución. Ustedes conocen que la Agencia Nacional de Tránsito, especialmente nuestro director ejecutivo nacional, el doctor Adrián Castro Piedra, declaró prácticamente en emergencia todo el tema de la matriculación de vehículos, ya que más de 110.000 vehículos fueron detectados, que fueron matriculados no legalmente o posiblemente de una forma fraudulenta. En ese mismo instante se procedió en Manaví, hablamos de Manaví, a 21 municipios retirarse las claves de los usuarios. Además, se generó una resolución para que el alcalde de cada municipio remueva a estos usuarios y además denuncie a la fiscalía estos usuarios, se han denunciado por el mismo municipio y además tenían que ellos generar un plan de contingencia. De a poco, pues esto se va ya normalizando, ya hay municipios que han entregado su plan de contingencia acá en Manaví, también en Matriz, y ya se les empieza a restablecer las claves para que puedan seguir matriculando. Eso es lo que podemos manifestar en el tema de lo que tiene que ver la matriculación de vehículos, la ilegalidad que ha habido en el tema de matriculación de vehículos. En este caso, ¿cómo puede ser un usuario si se ve en el sistema que aparece el nombre de otra persona en el vehículo? ¿Qué puede ser un usuario? Mire, ustedes pónganse en ese lugar, ustedes al ver que ese vehículo aparece con un nombre de otra persona, inmediatamente denúncienlo, tienen que denunciarlo, porque se trata de eso, de corregir todas estas anomalías, estas actitudes dolosas, que generan millones de dólares de pérdida al Estado. Para que tengan ustedes idea, recuerden que el año pasado más de 35.000 licencias fueron detectadas fraudulentas, y posteriormente 50.000 más. Eso hoy día al Estado ya le ha hecho generar más de 7 millones de dólares que en este rato ingresan al Estado ya legalmente. Lo mismo sucede con el tema de las licencias. El municipio, perdón, lo mismo sucede con el tema de las matrículas, perdón, de los vehículos. El municipio, o sea, el alcalde tendrá que dar de baja a todas esas matrículas que se encuentran en el sistema que no han sido matriculados en una forma regular, normal. Entonces, el mismo alcalde, el mismo municipio, tiene que darle de baja. Y allí encontramos tres municipios que están por encima ya de todos, que es Pedernales, San Vicente y Olmedo. Estos tres municipios son miles de procesos que están fraudulentos. Entonces, el municipio tiene que dar de baja a esos procesos y allí vendrán los usuarios que deberán acercarse a las fiscalías, aquí a la Agencia Nacional de Tránsito para conocer más de cerca el tema y denunciar, para que se hagan las investigaciones correspondientes e ir haciéndole un alto, un pare a este tema que va realmente siempre llevando el camino de la corrupción, que es lo que nosotros como gobierno tratamos de evitar. Jessica Barresueta, responsable zonal de vigilancia de la salud pública, hace referencia a la situación epidemiológica de la provincia después de la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla. Realmente no tenemos un aumento de incidencia considerable, como usted bien lo ha dicho, pero sí hemos tenido tres, cuatro casos que van difiriendo de semana a semana. Pero esto depende mucho de qué, de las pruebas que tomemos. ¿Qué quiere decir? Si yo esta semana tengo más pacientes que he tomado pruebas, ¿cierto? Yo voy a tener la posibilidad de detectar más pacientes si están o no están positivos. Y si en la siguiente semana yo tomo menos pruebas, va a pasar exactamente lo mismo. Sin embargo, nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos ofertando las pruebas en todos los centros de salud y estamos tomándolas también de manera aleatoria. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esto? Realmente tener la certeza de que la circulación del virus ha disminuido. No tenemos ningún repunte, no hay un aumento importante realmente, pero sí llamamos a la ciudadanía que a pesar de que ya no tenemos el uso obligatorio de mascarilla, excepto en los centros de salud, en los hospitales, que igual sigamos cuidándonos, ¿no? Si yo estoy con gripe, porque si también ustedes se han dado cuenta, hay muchas personas que están con síntomas respiratorios actualmente, si yo estoy con gripe, yo tengo que utilizar la mascarilla, no solo por COVID, sino porque puedo transmitir otros virus respiratorios al resto de las personas. A la vez hago el llamado para que cualquier persona que esté con síntomas respiratorios vaya a un centro de salud y se haga una prueba contra COVID-19. Volví y les repito, tenemos suficientes pruebas y en todos los centros de salud. Por decir, hemos tratado de que los centros de salud por lo menos tomen como mínimo una prueba diaria, así no tengan síntomas. Si ustedes me hablan a mí de pacientes con síntomas de COVID, les puedo decir que es muy variable, ¿no? Podría ser uno o tres a la semana, no más, es la realidad, ¿sí? Que son pacientes que deben tomarse la muestra. Pero a pesar de esto, y es una estrategia que por medio del Ministerio de Salud de Planta Central, una subsecretaría nacional, se han tomado nuevas estrategias para ver lo que es la circulación del virus. Y esta estrategia precisamente es tomar estas muestras aleatorias. A pacientes, no solo con síntomas respiratorios, sino también a pacientes que vayan a la consulta por cualquier otra patología. Entonces, al menos una diaria se hace en los centros de salud. Correcto, así es. ¿Cuántos centros de salud que tenemos en Portugués? 38. ¿Y en los hospitales? También se debe tomar, incluso estamos ahora, ayer tuvimos una reunión con el subsecretario, el día de hoy sé que también hay una nueva reunión, porque también se va a estipular que en los hospitales en consulta externa también hay un muestreo aleatorio. Y eso ya les daremos a conocerlo. Bueno, nosotros en estos testeos aleatorios que queremos hacer, más bien vamos a encaminarlo en donde encontremos casos. Por decir, Jessica Barrasueta está positiva para COVID, vive, qué sé yo, en la ciudad de La Pacheco, y resulta que en este sector yo voy a tratar de hacer ese muestreo en ese sector. Porque sé que Jessica Barrasueta está positiva, ¿sí? Y que me puede haber contagiado al resto de las personas, ¿ya? Pero eso es algo que también ya después les daremos a conocer. La idea aquí precisamente es, vuelvo y les repito, ver si continuamos con esta circulación viral, si seguimos con una positividad alta. Hoy por hoy nosotros manejamos como zona una positividad de un 3%, ¿sí? Que es baja. Es una positividad que no la teníamos hace muchísimo tiempo. Pero, ¿qué sucede? La positividad siempre me va a variar, siempre me va a variar por el número de pruebas que yo tomo. Si yo tomo solo, como yo siempre les he explicado a ustedes, si solo tomo dos muestras, de las dos muestras una es positiva y la otra es negativa, mi positividad es el 50%, ¿sí? Pero solo tomo dos muestras. Pero si yo tomo una muestra, perdón, 20 muestras y uno es positivo, obviamente que esa positividad no va a ser del 50%. Entonces, la ciudadanía queremos que nos ayude, porque esto, ¿qué nos va a ayudar a nosotros? A mantener precisamente esto, no usar la mascarilla, a seguir otra vez a esta reactivación económica que todos buscamos. Nosotros no tenemos ningún caso de la viruela símica, realmente el Ministerio de Salud Pública lanza esta alerta epidemiológica, pero es para que todos estemos alerta, por eso se dice alerta. No porque tengamos un caso, más bien es porque, sí, en la consulta privada, ¿sí? O en alguna otra institución, así sea pública, hay algún caso que a mí me ocasione alguna duda, es un caso que se debe reportar al Ministerio de Salud Pública, para que en base a esto el Ministerio de Salud Pública pueda actuar. Pero nosotros no tenemos registro de ningún caso, eso sí, quiero que por favor quede muy claro, realmente tampoco tenemos conocimiento de que haya casos en algún país cercano, que eso es bastante bueno, pero sí es importante que la gente sepa de qué se trata, sí es importante que la gente sepa que tiene que haber una alerta, pero es más bien para mantenernos informados, para mantenernos expectantes a que puede haber un caso y que yo no me quede con que si este caso es sospechoso, ahí lo dejé. No, que sea notificado inmediatamente el Ministerio de Salud Pública. Javier Villacres, jefe político del Cantón Jipijapa, indica el trabajo que vienen realizando en los lugares más vulnerables de dicho cantón. Estamos realizando muchas situaciones problemáticas que ha vivido por ende la ciudadanía, en este caso el tema del bono, solidario, crédito del bono, crédito al 1% que lo está gestionando el Ban Ecuador, todo eso, esos ámbitos, y mi dubio también a su vez, estamos analizando con los tenientes políticos, a su vez con Comisaría Nacional en operativos de seguridad, siempre pendientes del cuidado de la ciudadanía. Como gobierno central, el presidente, una de las cualidades es la seguridad de la ciudadanía. Estamos hoy día formando parte del Consejo de Seguridad Ciudadana a nivel de Jipijapa, se ha activado ya hace dos semanas, y estamos en eso, estamos proponiendo muchas funciones, estamos proponiendo muchas ideas, cómo se va a tratar este tema de la seguridad en la ciudad, y a su vez también comprometiendo a muchas instituciones de la localidad. También estamos realizando visitas a los sectores más alejados del cantor, en los sectores como en el Anegado, en la parroquia del Anegado, hemos ido hasta un sector que se llama la Tres Cascadas, realizando muchas, palpando la realidad que se vive en los sectores. Para nosotros poder eso, gestionar de una manera adecuada y rápida, para que la ciudadanía esté complacida con el tema, por decirle, uno de los temas CENEL. CENEL nos está ayudando mucho en el tema de alumbrado público y de tendidos eléctricos, en zonas rurales y también en zonas urbanas, en donde ciudadelas que no contaban en su tiempo con alumbrado público, no necesitaban. Entonces, bueno, estamos ayudando en eso y muchas cosas más, haciendo lo que el gobierno del encuentro necesita. Graciela Velásquez, habitante de la parroquia El Anegado del Cantón Jipicapa, se refiere a la falta de obras en dicho lugar y hace un llamado a las autoridades competentes para que atiendan sus necesidades. Bueno, en la parroquia El Anegado no hace falta muchas cosas. Primeramente, el lastrado, o sea, no sería el lastrado, sino las calles pavimentadas en diferentes barrios que hacen falta y también los sectores aledaños, porque la parroquia El Anegado es una parroquia más grande del Cantón Jipicapa y por lo tanto los sectores, los recintos necesitan sus carreteros para sacar sus productos, de lo cual, como he escuchado ahora, mencionaban que la parroquia posee o tiene productos como el aguacate, el madanga, el guineo, el verde, y en ocasiones no hay acceso a sacarlo porque las vías están en malas condiciones. Sí, hemos venido haciendo varios trámites, pero que usted sabe que las autoridades de turno como presidente de juntas parroquiales en ocasiones no dan la mayor importancia y han tenido ya dos procesos, dos administraciones hasta ahora, pero así se han venido dando las cosas y la gente de los diferentes recintos tienen ese problema sobre las vías. Es algo fundamental para el agricultor porque usted sabe que las comunidades son las que hacen a los cantones, o sea, porque si los recintos no producen los cantones, no funcionan porque el producto viene de diferentes recintos hacia los cantones. Mario Bailón Mero nos relata la historia de la cantonización de Jaramillo. Aquí la nota. Hace por el año 1982, más o menos, escuchando la noticia que un cantón de Manaví según persona, pues, ese pueblo era menos que Jaramillo, más pequeño, pero Jaramillo era más grande, ¿no? Entonces, escuché decir que se había cantonizado. Entonces dije, no puede ser que Jaramillo vaya a quedarse atrasado, ¿no? Entonces fue que tomé decisión, hablé con un grupo de ciudadanos para ver si hacíamos un comité de cantonización, pero, aunque nos costó dificultad a su comienzo, pero bueno, todo se dio, hicimos el comité, buscamos la forma como avanzar, pues, y hablamos con ciertos diputados en ese entonces, y bueno, de unos, de unos, ciertos diputados nos daban el apoyo, y cierto no. hasta más o menos, hasta unos, unos seis años, más o menos, fue una gran lucha para este acontecimiento, pero gracias a Dios lo logramos, después de tanto sacrificio, Jaramillo no iba a ser cantón, porque ciertas personas de este pueblo se oponían para que, no querían que este pueblo sea un cantón. Entonces, nos hicieron muchos problemas, ellos andaban, así como se dice, vulgarmente, relajos. Entonces, pero bueno, quedamos un grupo de ciudadanos que éramos personas muy serias, después de tanto diálogo con ciertos diputados, como el ingeniero Simón Bustamante Vera, etcétera, y bueno, así, de esa manera, pudimos avanzar, podemos avanzar, entonces, fue cuando, este, estos diputados, pues, lo pusieron a la orden del día, del primer, segundo y tercer debate, en el Congreso Nacional, nuestro proyecto, pero después de todo esto, logramos. ¿Usted también fue el escritor del himno? Sí, yo también, una vez que, que logramos nuestra cantonización, dije, ahora mejor, como todo cantón, tiene que tener una representabilidad, en los símbolos, entonces, me gustó, avanzar, pensando, me inspiraba, para hacer, la letra del himno, buscando la manera mejor, para poder, avanzar, entonces, escribí de acuerdo, a la manera que, mi gente de este pueblo, gente pescadora, gente que sufre, en el mar, fue cuando, dije que, tenía, pues, que llevar, nombres, y decisiones exactas, en nuestro, en estos proyectos, de, de los símbolos, así, de esta manera, escribí la letra del himno, diseñé, el escudo, y así mismo, la bandera, por ejemplo, la bandera, tiene, tres colores, blanco, azul y rojo, que significa, el blanco, significa la paz, la amistad, de los jaramigenses, el azul, color de cielo y mar, el rojo, significa, heroísmo, valentía, de aquel hombre, que se lanza al mar, a traer el sustento, para nuestra alimentación, inicio, de espacio publicitario, inicio, de espacio publicitario, hola, 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 que tal chicos, bueno, el día de hoy, yo quiero que ustedes me acompañen, en este día, ya que, voy a hacer, una compra, para comprar, parte de mis accesorios, ustedes saben, que yo siempre, me encanta esto, y saben, yo tengo un, lugar favorito, al que siempre, me encanta ir, así que chicos, yo el día de hoy, quiero mostrarles, donde, yo siempre, vengo a comprar, mis accesorios, ya que si yo lo hago, ustedes también, lo pueden hacer, ellos son, el diamante azul, así que chicos, vamos a ver, vamos a visitar, y ustedes me van a acompañar, a hacer, la compra, del día de hoy, para que ustedes también, nos puedan venir, a visitar aquí, ya saben, el diamante azul, bueno chicos, y para que ustedes, me acompañen, miren, desde que entramos, ustedes pueden encontrar aquí, lo que son, reloj para caballeros, y sobre todo, me enteré de que hay, unas excelentes, promociones, así que ustedes, tienen que venirnos, a visitar, bueno vamos, a lo que vamos, vamos a conocer, a el diamante azul, recordarles, que ellos tienen, de todo un poco, me encanta, este es mi lugar, favorito, en el cual, yo siempre vengo, a comprar mis accesorios, me encanta, todo, me encanta la atención, me encanta, todo lo que tienen, me encantan los aretes, porque aquí, venden unos aretes, increíbles, a mí que me encantan, los aretes largos, y si a usted también le gusta, usted también, puede venir a encontrar, por acá, tenemos al dueño, del local, que por cierto, hoy me va a ayudar, con la compra, que yo voy a hacer, para vestirme, el día de hoy, chicos, ya saben, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo, vamos a ver, que me pongo el día de hoy, bueno chicos, ahora si, vamos a hacer, la compra, ustedes saben, que a mí me encantan, los aretes largos, y por acá, me dicen, que tienen algo exclusivo, miren, esos aretes, me encantan, que tal les parece chicos, yo creo que me los voy a llevar, porque me encanta, me encanta, a mí me encantan, los aretes largos, sobre todo, cuénteme, cuánto cuesta ese arete, tan solo, 5 dólares, lo que cuentan el día, imagínense, son 5 dólares chicos, ustedes tienen que venirnos a visitar, aquí tenemos promociones, tenemos de todo, a mí me encanta venir acá, como les dije, este es mi lugar favorito, para poder encontrar, cada uno de los accesorios, es que yo me pongo, miren, chicos, me voy a llevar esos aretes, me quiero llevar toda la tienda, saben, me quiero llevar todo lo que hay aquí, porque está súper lindo, y saben chicas, ustedes, lo que más les gusta, la economía, y aquí lo pueden encontrar, en el Diamante Azul, cuéntenos, dónde estamos ubicados, para que la gente venga a visitarnos, estamos ubicados, en la calle Roca Fuerte, y 9 de octubre, ya saben chicos, tienen que venirnos a visitar, aquí en la calle Roca Fuerte, y 9 de octubre, en el Diamante Azul, ya sabes, visítanos, la humanidad entera, se pasa la vida pensando, cómo cuidar su hígado, para evitar enfermedades terroríficas, y muy dolorosas, evita el hígado graso, evita la cirrosis, ya llegó, ya está con nosotros, Epafool Fuerte, como usted lo escucha, Epafool Fuerte, porque contiene silimarina, coenzima, complejo B, regenerador hepático, hepato protector, porque la vida, es nuestra razón de ser, somos William Pharma, para pedidos, al por mayor y menor, marquen al 099, 448, 1790, o encuéntranos, Manta, Farmacias Danilo, estamos en Puerto Viejo, en Farmacias Bolívar, y en Santana, Farmacias, tras el descuento, recuerden, ya llegó, ya está con nosotros, Epafool Fuerte, lo mejor que hay, para cuidar, y regenerar, nuestro hígado, si deseas disfrutar momentos agradables, con tu familia, pareja, o amigos, te mostramos una propuesta diferente, y exclusiva, en Jaramillo, contamos con dos ambientes, donde podrás organizar tus eventos, disfrutar cortes de carne con moro, picadas, cocteles, y deliciosos helados artesanales, de diferentes sabores y frutas, estamos ubicados, en la calle Santos Bello, Nautilus restaurant, y eventos, te esperamos, fin de espacio publicitario, gracias por seguir y compartir cada una de nuestras programaciones, trabajamos para traerles información de primera mano, de una manera veraz y oportuna, se despide Rebeca Vélez, conmigo será hasta mañana, la información tiene que ser exacta, Un equipo de periodistas, siempre estará, en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece, Usted tiene que estar siempre enterado, de lo que pasa en Manaví, información a cada instante, somos Últimas Noticias. Gracias.